Camino, Camino con Jesús En este segundo semestre de 2020, de Camino con Jesús sigue manteniendo su mismo horario de emisión al aire por frecuencia modulada y por internet Todos los días, todos los minutos y todos los segundos son especiales para escucharte Camino con Jesús Podcast que te brinda el Evangelio del Día y su reflexión Por medio de la guía espiritual del Padre Carlos Eduardo Castiblanco Sierra Y del Padre Marco Turrio Cadena Cadena Capellanes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Recuerda tomar esta ruta de lunes a viernes a las 7 de la mañana De Camino con Jesús Gracias a Juan de Castellanos 105.4 en la FM jdc.edu.com slash emisora en la internet Ten en cuenta que puedes descargar cada episodio de este podcast en youtube.com slash juandecastellanos Y también en soundcloud.com barra juandecastellanos ¡Qué fuerte! Camino, camino con Jesús Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios Aquí comienza De Camino con Jesús Producción radial de Juan de Castellanos que nos acerca al Evangelio Con la guía del sacerdote Marco Tulio Cadena Docente y capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ya está cerca la salvación y la gloria habitará en nuestra tierra Te ensalzaré Dios mío mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Hablando de Juan el Bautista dijo Jesús Les aseguro que no ha nacido de mujer Nadie más grande que Juan el Bautista Y sin embargo El más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos quieren oponerse Porque todos los profetas como también la ley Profetizaron hasta que vino Juan Si se quiere, él es Elías El que estaba por venir El que tenga oídos, que escuche Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo muy cariñoso para todos ustedes Queridos oyentes de su emisora Juan de Castellanos En el programa de Camino con Jesús Para este día donde la iglesia nos invita a alabar a Dios En esta memoria de la Santísima Virgen María La Virgen de Loreto Loreto, una bella población italiana sobre el mar Adriático Que se levanta sobre una colina Allí está la casa donde vivió José y María Traída desde Nazaret por los cruzados en el siglo XI Mitad del siglo XI y allí con qué fe, con qué amor es venerada esta casita Que tiene su misterio y es fuente de bendición También para todos los peregrinos que van a Loreto La Virgen de Loreto Invoquemos también en este día a la Santísima Virgen Para que en nuestras familias se viva esta fe, esta expectativa, esta esperanza Del nacimiento del niño Jesús El Santo Evangelio para este día nos presenta a San Juan el Bautista Del cual nuestro Señor hace una alabanza Diciéndoles aseguro que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista Él es el último de los profetas que tuvo la tarea de anunciar la venida ya próxima del Salvador Y un día dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Por eso nuestro Señor reconoce que su misión fue muy importante Él preparó el camino del Señor Él llamó a todos los habitantes de Judea y de Jerusalén a la conversión Hoy también nuestro Señor nos sigue hablando a través de Juan el Bautista O si queremos también como él dice Elías Elías que con su voz sacudió las conciencias Invitando a la gente a acercarse a volverse a Dios Estamos en el tiempo del Adviento Vamos, escuchando también el mensaje del Evangelio Juan Bautista Nos invita también a prepararnos para la celebración de la Santa Navidad Preparación espiritual Conversión del corazón Obras de caridad Saber vivir nuestra vida de familia Aportando lo mejor de nosotros mismos Con nuestras palabras Con nuestra sana alegría Para que así vivamos una Navidad en paz Con serenidad Pero también nuestro Señor aprovecha en este Evangelio Para decirnos que el Reino de Dios Sufre violencia Y que solo los esforzados podrán entrar San Juan Bautista también tuvo sus opositores Recibió el rechazo Pero triunfó nuestro Señor y su Evangelio Hoy también necesitamos esforzarnos en este caminar con Jesús Porque no siempre el bien será bien recibido El mal sigue también su camino Y por eso nos pide nuestro Señor el esfuerzo La constancia La perseverancia en las cosas buenas Pidámosle a nuestro Señor que nos dé esta fortaleza Para no desfallecer Que sigamos adelante Sembrando el bien en todas sus dimensiones En nuestras familias En nuestras comunidades En nuestro vecindario Pidámosle a nuestro Señor que su Reino de paz De amor alcance a todos los confines de la tierra Que la Santísima Virgen María Les conceda su protección Y que Dios los bendiga a lo largo de su jornada Feliz día para todos